Seguimos en el programa y seguimos tocando los temas que nos interesan. Vamos a hablar del tema prepagas. ¿En qué quedó toda la situación de rispidez entre el gobierno, las prepagas, los aumentos de las cuotas? En junio llegaron aumentos. ¿Qué va a pasar en julio? Se está hablando también de una liberación del valor de los copagos. Algo que en principio era un dinero, un bono de contribución bastante leve, pero que ahora puede llegar a elevarse y de alguna forma compensar ese retroceso en la cuota que obligó el gobierno. Vamos a ver qué opina un especialista en todos estos temas. Además, está con nosotros el doctor Pablo Pirovano, que es abogado civilista, comercialista y muy vinculado a la temática que estamos abordando. ¿Qué tal, Pablo? Un gusto saludarte. Soy Laura Sverdlick. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Laura? Muy bien. Muchas gracias. Bueno, Pablo, vamos por el principio. La solución a la que arribó el gobierno con las empresas de medicina prepaga. ¿Es una solución salomónica? ¿Es parcial? ¿Beneficia o perjudica al usuario o a las empresas? El punto es, como muchas cosas, analizarlo desde cuál perspectiva, ¿no? Beneficia o perjudica, ¿no? Beneficia o perjudica en función de, si uno analiza desde el costo que puede llegar a tener la salud privada, y no nos obliguemos que estamos hablando de salud privada, cuando el sistema general es el público o el prestacional a través de obras sociales, en donde compulsivamente a los empleados y a los empleadores las obras sociales le detraen parte de su sueldo y de lo que debe aportar también el empleador. Ese es el sistema de prestacional y de obras sociales. Y el público es el que paramos con los impuestos. Acá estamos hablando del sistema privado, que es voluntario. Va a ser, sin ninguna duda, más oneroso, porque va a estar liberado luego de estas pequeñas batallas que hubo en estos meses a raíz de una investigación que sigue su curso, referido a una posible caracterización en el mes de enero de febrero para fijar los precios. Si no vuelve a haber esta suerte de caracterizaciones, si esto entra en un plan donde, en un terreno de libre competencia fidedigna, las prepagas van a competir entre ellas e incluso con las obras sociales, porque se han regulado eso también, por las cápitas, por las personas y por la salud. Eso debería resultar en dos cosas. En una nivelación de precios en algún momento, posiblemente va a haber un aumento ahora por la recomposición necesaria que los precios tienen que tener a partir de que estuvieron regulados y pisados por el gobierno anterior durante años. Y posiblemente después una estabilización, una competencia que a lo mejor fue base a la baja también, porque la van a empezar a competir por un mejor nivel de prestacional y por un mejor nivel de precios. Y tal vez por empleados que están hasta el año pasado casi compulsivamente en obras sociales y que ahora van a poder irse a las prepagas libremente, no teniendo que esperar un año y esas cosas para poder ir cambiando de obras sociales a las prepagas. Pero usted cree que las... Así que desde ese punto de vista puede llegar a ser beneficioso para el usuario y para la salud, porque esto es algo más redundado. Seguramente es una mejor prestación. Doctor, usted cree que... O vos crees, porque empezamos tuteándonos. Las empresas de medicina prepaga quieren agrandar su cobertura o quieren limitarla a un grupo de personas que pueda pagar la cuota suficiente como para mantener el servicio en equilibrio. Porque da la impresión que se quisieran sacar gente de menores recursos o de clase media. Hay negocios para todos. No tenemos que olvidar que estamos hablando de empresas privadas que hacen un negocio con la salud y no en el sentido despectivo, de lo que se dice. Es el negocio de la salud privada. Las prepagas, obviamente, van a ser de mayor nivel en cuanto a su perspectiva de captar personas con más poder adquisitivo y otras que van a captar o buscan captar personas con menos poder adquisitivo y seguramente la prestación de ese alumno va a ser la misma que la otra. Esto es como pensar en cualquier servicio. Ir al mejor restaurante de Puerto Madero o ir a un restaurante más popular en la Ruta 2. Poner algún ejemplo muy llano. Entonces, creo que es un negocio que va a tender a crecer porque, obviamente, cada prepaga tiene, además, diferentes tipos de planes. Tiene planes de niveles más económicos y planes importantes desde el punto de vista del costo económico y que, además, dan prestaciones muy completas. Lo que debería volver a hacer es lo que fue hace unos años, estoy hablando seguramente de más de 20 años, en donde el sistema privado de salud era de excelencia, era económicamente potable, por llamarlo de alguna manera, con diferentes planes, planes más económicos, planes menos económicos. No era claramente para la empresa baja ni para una empresa media baja, que sea la que dependía del sistema público o de obras sociales, sino si se era empleado de una empresa y tenía una obra social, que también funcionaba mucho mejor. Porque, normalmente, por ejemplo, los maestros no tenían preparada. Ahí van a OPLAS. Que OPLAS era una obra social muy buena en su momento. O CETAC, que era de comercio, que también es una obra social muy buena, o la de poder judicial. Entonces, el problema que hoy estamos teniendo, que vemos con tanta importancia en la crisis de las prepagas, es que el sistema de salud público y semi-público se degradó de tal manera que hoy tenemos prácticamente 7 millones de personas en el sistema privado. Y eso es lo que deberíamos ver como sociedad para determinar por qué es que pagamos puestos por un sistema público que usamos, que nos detraen del sueldo que el empleador tiene que aportar para un sistema semi-público de obras sociales que tampoco usamos muchas veces, y que terminamos en un sistema privado, que además, por ser ineficiente en cuanto a la relación servicio-costo económico, tenemos que aportarle dinero, porque muchos prestadores del sistema privado en los últimos años se han ido directamente a contratar lo particular ahora. Nos pasa con clínicos de la familia, con los tetras, con los odontólogos, que no atienden ni siquiera por la prepaga. Sí, sí, las cartillas quedaron diezmadas. Exactamente, pero ¿por qué quedaron diezmadas? Bueno, por pagos insuficientes, indudablemente. El sistema quebró, exacto. Y los copagos, ahora liberados, ¿pueden servir para reconstituir las cartillas? Sí, todo va a depender de cómo funcione el sistema y cada prepaga. Los copagos van a dar, los copagos liberados, o los copagos existían antes, pero regulados por el gobierno, y con bastante poca transparencia, uno llegaba a su médico y de pronto se enteraba que a partir del mes pasado tenía que hacer un copago y no estaba debidamente publicado. Ahora, con la liberación y tal como se va a estematizar en principio la liberación, el usuario va a estar debidamente informado, las prepagas tienen que informar en sus cartillas, en sus páginas, cómo es el sistema copago con las diferentes prestaciones, y cada uno va a poder elegir libremente, entre diferentes de sus prepagas también, cuál es la que tiene mejor relación prestacional y respecto de lo que paga mensualmente, digamos, básicamente, y en función de los copagos que además le cobren, podrá elegir. Pero es importante que eso lo liman entre los usuarios y las prepagas. De vuelta, digo, esto es claramente un sistema privado de salud en donde el gobierno no debía intervenir, como no intervino durante prácticamente sus primeros 30 años de vida, en donde el sistema funcionó muy bien para aquellas personas que podían acceder a lo mismo. Perfecto, perfecto. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Los precios están liberados del servicio, los copagos también, hay que ver cómo evoluciona esto y si nuevamente exceden la inflación en demasía o se mantienen dentro de parámetros que el salario de todos puede ir acompañando. Muchísimas gracias, doctor Pablo Piroano, por haber estado con nosotros. No, por favor, muchas gracias a ustedes y hasta siempre. Hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias.